Bueno y aprovechando que venimos a ver a Chelsea, pues vamos a pegar un pequeño tubo en Londres. Aquí el frío está ahorita en Matador, no les voy a mentir, son las 8 y media de la mañana aquí en Londres. Así que vamos a caminar, a ver si me va bien y si no me toca después salir corriendo para un taxi. Miren que me tuve que subir a un bus turístico por acá. Lo de la caminata que les comentaba ya no se pudo hacer porque se vino la lluvia, como no en Londres, ¿verdad? Pero ya llegué al bus turístico, me subí en Hype Park y ahorita aquí estoy viendo el mapa de todos los monumentos de Londres que recorre este busito. Así que vamos a ir conociéndolos uno por uno. A ver para dónde nos llevan. Está lloviendo como siempre aquí en Londres, está un poco bebido, allá está el ojo, miren. ¡Ey! Vean toda la gente pasando por acá. El río también se hizo más esplendor. Me voy a acercar primero al Big Bang, como lo pueden ver al fondo, y después vamos a ver si nos damos una vuelta por el ojo. Está lloviendo y está haciendo un gran frío, así que como podrán ver esto es gracioso. Así que seguimos en este tour en Londres, vamos a ir a ver el ojo. ¡Qué rico está el frío! ¡O la gran puta! Miren qué belleza el Big Bang, como lo pueden ver aquí. Big Bang es el nombre con el que se conoce la gran campana del reloj, situada en el lado noreste de la sede del Parlamento del Reino Unido. Popularmente se utiliza también este nombre para el reloj de la torre. Y por acá tenemos el ojo. El ojo es la cuarta estructura más alta de Londres. Tiene 135 metros de altura. Y como podrán ver, me encuentro en un barquito, de estos que le dan tour a todos los hombres por el río Támesis. Nos vamos a dar una vuelta y les voy a tratar de mostrar lo mejorcito del recorrido. Así que, vamos a ver a dónde nos lleva el bichoso tour por el río Támesis. Como pueden ver, el recorrido comienza con una vista hacia el ojo. La circunferencia de la rueda del ojo es de 424 metros y es una de las principales atracciones de Londres. El segundo punto que recorre este barquito es el Big Bang. Si usted no sabe qué es el Big Bang, métase al Google y ve. No, la verdad es, uno de los iconos de Londres es el bichoso Big Bang. Y lo pueden ver en un montón de series y películas. Cada vez que se menciona Londres, tiene que salir el Big Bang remodelado. El Big Bang mide más de 96 metros y la torre alberga al reloj de cuatro caras más grande del mundo. Y como pueden ver, aparte del montón de barquitos que se dedican a esto, también hay un montón de barcos así como anclados. Supongo que el verano es la época más fuerte para venir a entrevistar a Londres. Ahorita son un poco barcos los que están funcionando. De hecho, en el que yo voy va medianamente vacío. Si pueden ver. Seguimos en el recorrido del río Genesis. Y miren ahí al fondo los que están llenos. Y miren qué belleza para todos los seguidores de los Vengadores, sobre todo en Spider-Man, ya saben hacia dónde vamos. Ya casi nos acercamos. El puente de la torre, o Tower Bridge, es un puente basculante colgante de Londres, terminado en 1894 que cruza el río Temesis, cerca de la torre de Londres, y se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la ciudad de Londres. Como recordarán, en este puente famoso, porque salen un montón de películas y en un montón de ferias. La más reciente, pues, en Spider-Man, más tarde nos vamos a ir a subir ahí y les vamos a mostrar por dentro cómo es. Bueno, vamos a tratar de cruzar la parte de arriba, pero ahorita vean no ir acá. Y ya vimos vuelta y vamos de regreso en la ciudad de Londres. Nos vamos a subir, bueno, yo no voy a subir, mejor dicho, nos vamos. Si ando solito y triste, mi querida amiga Meli no me pudo acompañar, pero voy a subir, no sé cuánto, creo que 12 euros, vale. Y les voy a tratar de mostrar la vista desde arriba, que dicen que es muy linda. Como ven, sigue lloviendo en Londres, no para de llover, pero aquí seguimos. Vamos a subir a la torre, a ver qué tal la vista. Perfecto. ¡Gracias! Seguimos cubriendo la torre hasta llegar a la cima No tienen idea cuánta granja hay que subir para llegar a esta cosa ¡Increíble! Yo pasé a varios turistas ya que se han quedado Para que me haya cansado, yo creen que son un cachimbo de grandes Miren, aquí no ha dejado de llover y de repente sale un pedazo de sol y sigue lloviendo Pero bueno Cuesta 11 libras con 40 centavos, casi 15 dólares Dale esta vueltecita pero nos vamos a mostrar Vamos a mostrar Toco, toco, toco Estamos cruzando la parte de vidrio de la torre Y esta es la visa que se tiene desde la torre Acaba de aclarar que son dos puentes los que se pasan, uno de día y otro de vuelta. Bueno, y así cruzamos el puente de Londres, 11.40 de libras de carlinas por un rato, pero para mí sí vale la pena. Así que nos vamos, nos retiramos del puente y vamos a ver qué más encontramos en Londres. La idea después era ir al Sky Garden, había hecho yo reserva desde hace dos meses, pero la lluvia no me dejó. Así que vamos a ver qué más encontramos en Londres. Hay que ir al famoso History City. Así que seguimos el recorrido por acá. Y así que seguimos el recorrido por acá. Bueno, como verán aquí nos encontramos en el famoso Piccadilly Circus, quizás el lugar de Londres que comparan a Times Square en Nueva York, yo no conozco Nueva York. Piccadilly Circus está rodeada por varias de las principales atracciones turísticas de la ciudad, además se sitúan numerosos clubes nocturnos y bares, se encuentra en el corazón de West End. Una cosa importante que hay que decir de esta parte de Piccadilly Circus es como, está la calle Regency, o Regency Street y está Oxford Street, y son como dos kilómetros de tienda, entonces, toda esta parte es muy comercial, no solo son las pantallitas estas icónicas, sino que sí, créanme, son más de dos kilómetros de tienda con todas las marcas de prestigio del mundo que se encuentran acá. Eso no se lo voy a mostrar porque en realidad no, ni siquiera voy a entrar a esas tiendas, pues, pero sí todas las marcas que se les ocurren, ahí están, y como les digo, de ahí hacia adentro, ahí donde les estoy enfocando, son dos kilómetros de tienda, en Regency Street y en Oxford Street. Incluso Oxford Street es una calle muy ancha, parecida a la calle en París, cerca del Arco del Triunfo. Entonces, aquí tenemos el famoso Piccadilly Circus en Londres. Bueno, y caminando aquí por el Piccadilly Circus y manteniendo la tradición, y ahí el Hard Rock Café, este no es el Hard Rock Café original de Londres, ese está por el Parque High Park, pero, pero vamos a entrar aquí porque este está más vacío, así que como es una tradición, nos vamos para el Hard Rock Café. Vamos entrando al Hard Rock Café, oiga esta musiquita que veía esa. Estamos en el Hard Rock Café de Londres, del Piccadilly Circus. Bueno amigos, y con estas imágenes nocturnas de Londres terminamos el video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita. Si te gustó el video, compártelo, dale like. Y esperen muy pronto nuevas aventuras y nuevos viajes en tu canal favorito ARI. Meli, Meli, ¿dónde estás? Meli, Meli, ¿dónde estás?